Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, en alguna de nuestras charlas decíamos sobre, o hablábamos sobre cuáles han sido los motores para hacer teología en la Iglesia. Y decíamos que han sido principalmente tres. Tres, tres motores. El primer motor es cuando surgen herejías, cuando hay enseñanzas que parecen extrañas, y de hecho son incompatibles con lo que recibimos de los apóstoles. Entonces hay que buscar clarificaciones, esto cómo se entiende, cómo se resuelve esto, cómo hay que responder aquí. Otro motor de la teología son los escándalos. Es muy triste decirlo, pero es cierto. Los escándalos, los problemas pastorales. Muchas veces las distintas disputas. Por ejemplo, la importancia de la sede de Roma es algo que empieza a notarse relativamente pronto en la Iglesia. Empiezan a darse casos en que un obispo dice una cosa, otro obispo dice otra cosa. Piense usted que una de las herejías más serias de los primeros siglos, pues fue dirigida por un obispo. Un obispo muy prestante, muy influyente. De hecho, el patriarca de Constantinopla, estoy hablando de Nestorio. Entonces, si Nestorio dice una cosa y si otro obispo dice otra cosa, ¿eso cómo se resuelve? Entonces, ahí viene poco a poco elaborándose la teología del episcopado, la teología de los concilios, la teología del papado. ¿Qué significa el sucesor de Pedro? Eso ha surgido en buena parte por conflictos internos, por escándalos, por dificultades que la Iglesia ha tenido que abordar. El otro motor de la teología, que es el más bonito y que debería ser el principal, es el puro amor. El deseo de entender cada vez mejor la palabra divina. Nosotros tenemos representantes de esos distintos modos de hacer teología. Por ejemplo, el caso típico del teólogo que se formó en plena controversia es San Atanasio de Alejandría. Allá a comienzos del siglo IV. Él asiste al concilio de Nicea. Él era diácono. O sea que, por favor, mucho respeto con los diáconos. Era diácono a San Atanasio cuando asistió al concilio. Era algo así como el asesor teológico de San Alejandro de Alejandría, que era el obispo. Y después le sucedió a Alejandro de Alejandría y quedó como obispo de Alejandría San Atanasio. En buena parte, la teología de Atanasio se elabora como respuesta a toda la problemática arriana. Arrio era un sacerdote del norte de África, probablemente de la actual Libia, pero era sacerdote en Alejandría, ahí mismo, en Alejandría. De hecho, el primero que contradijo a Arrio fue su obispo, Alejandro de Alejandría. Pero Arrio era extremadamente popular. Además, no solo tenía seguidores, sino seguidoras. Y estas seguidoras, que eran algunas, algo así como antecesoras de las actuales monjas, eran vírgenes consagradas, mujeres consagradas, que difundieron con tremenda eficiencia, con gran eficiencia difundieron la enseñanza arriana. Entonces, la teología ha crecido a impulso de controversias teológicas, problemas internos de la iglesia y camino contemplativo. Ejemplo de teólogo en controversia teológica, Atanasio, indudablemente. Ejemplo de teólogo en controversia, llamémoslo así, interna, problemas internos de la iglesia, que ha tenido que resolver, pues, muchas cosas, ha tenido que abordar muchas cosas. Pues, podríamos mencionar, por ejemplo, a San León Magno, que tiene que cerrar una serie de controversias internas en la iglesia. Ejemplo de teólogo contemplativo, tenemos varios, pero podría mencionarse a San Gregorio Nacianceno, podría mencionarse a San Beda, Beda el Venerable, que dedicó toda su vida a la meditación y el comentario de la Sagrada Escritura. Podríamos mencionar, por supuesto, a otros doctores de la iglesia, como San Juan de la Cruz, como San Bernardo de Claraval. A San Bernardo le mueve, fundamentalmente, el afán contemplativo. Entonces, los teólogos han surgido en torno a esos tres motores, esos tres impulsos. A veces la controversia externa, a veces la dificultad interna, a veces el puro amor contemplativo al estilo de San Bernardo o de San Juan de la Cruz. Vamos a dedicar esta última charla a una pregunta fundamental. ¿Cuál ha sido el criterio? El criterio de criterios. ¿Cuál ha sido, por decirlo así, el timón fundamental, la brújula fundamental de todos estos teólogos? Tal vez la respuesta que viene inmediatamente es Cristo, la persona misma de Cristo. Está muy bien dicho. Cristo es el motor fundamental. Pero si lo analizamos más, nos damos cuenta que el criterio de criterios así, la hebra fundamental, la columna básica, ha sido la salvación en Cristo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en esta breve charla, es comentar cómo, por ejemplo, en la controversia ariana o en la controversia gnóstica y en otras parecidas, lo que ha servido de criterios así, lo que ha servido de criterios así, lo que ha servido de criterio orientador, en medio de distintas opiniones, a veces muy autorizadas, ha sido la verdad de la redención en Cristo, la verdad de nuestra salvación en Cristo. Ese ha sido el criterio fundamental. Y en ese sentido, podemos decir que toda la teología, toda la teología en la iglesia católica, se ha ido desarrollando, creciendo orgánicamente, a veces también un poco desordenadamente, ha ido creciendo a partir de un núcleo, y ese núcleo fundamental es la salvación en Cristo. Salvador se dice soter, en griego. La salvación es la sotería. El estudio de la salvación es la soteriología. Podemos decir que toda la teología cristiana ha nacido, ha crecido, se ha desarrollado a partir de la soteriología. La soteriología, la verdad de que somos salvados. Vamos a mirarlo con ejemplos. Vamos a mirarlo con ejemplos. El primero, y tal vez el más documentado, es el del arrianismo. Arrio, como dijimos, sacerdote, finales del siglo III, comienzos del siglo IV, nacido en la región de Libia, sacerdote en el patriarcado de Alejandría, en el norte de Egipto. Ese era Arrio. Arrio, se pone en la tarea de responder a esta pregunta. ¿Quién es Cristo? Esa es una pregunta cristológica. La soteriología. La soteriología se refiere a lo que Cristo ha hecho por nosotros. La cristología se refiere al ser de Cristo. ¿Quién es Él? Arrio hace su pregunta cristológica. ¿Quién es Cristo? Esa es la pregunta. Y la preocupación de Arrio está en que todo el Antiguo Testamento enfatiza que Dios es uno. Si nosotros afirmamos que Dios es Padre y que Dios es Hijo, o que el Hijo es Dios y que el Padre es Dios, pues esos serían dos dioses. Entonces, ese es el razonamiento. Entonces, Arrio toma algunos pasajes de la Escritura que apoyan la subordinación del Hijo frente al Padre. La manera como Arrio plantea el problema no es en términos metafísicos. Después, esto se va a volver metafísica. Pero la manera como Arrio plantea el problema no es metafísica. Arrio lo plantea en un ámbito que podemos llamar casi cultual, litúrgico. Arrio viene a afirmar que no puede darse la misma honra, la misma doxa, la misma gloria. No se le puede dar al Padre y al Hijo. El Hijo es menor que el Padre. Y Arrio conoce bien el Nuevo Testamento y cita algunos textos que apoyan su doctrina. Por ejemplo, en algún pasaje del Evangelio dice Cristo, sobre aquel día y aquella hora, refiriéndose a qué, pues diríamos al fin del mundo, al juicio final, nadie sabe nada, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Arrio señalaba ese texto y decía, ahí lo tienes, el Hijo es inferior al Padre. El Hijo es inferior al Padre. En el Evangelio de Juan aparece esta frase, el Padre es mayor que todos. No dice el Padre y yo somos iguales, sino que el Padre es mayor que todos. Entonces, Arrio empieza a construir una Cristología, según la cual hay que darle menos honra al Hijo que al Padre. Todavía hay otro texto, esta vez de la Carta a los Colosenses, que tiene una gran implicación para la enseñanza ariana. Leemos en la Carta a los Colosenses, Él es el primogénito de toda criatura. Arrio dice, ahí lo tienes, primogénito de toda criatura. Entonces, Cristo es la primera de las criaturas. Cristo es criatura. Cristo no es eterno como el Padre. Y en una de sus obras, las obras de Arrio se han perdido todas, sólo quedan las anotaciones, los comentarios que hicieron los adversarios de Arrio. En una de sus obras dice Arrio, esta es la frase más famosa de Arrio, la más famosa de todas. Entonces, hubo un tiempo en que Dios era Dios, pero no era Padre. Y después, en un determinado momento, el Padre engendra al Hijo. Y entonces, ya que engendra, no dice Él, me equivoqué. ¿Ve? Soy demasiado católico. Entonces, ¿qué es lo que dice Arrio? Hubo un momento en el que el Padre, ¿qué será el verbo? Bueno, creó al Hijo. Y ya estaban el Padre y el Hijo. Y luego, a través del Hijo, a través de ese Logos, creó todo lo demás. ¿Cuáles eran las ventajas de esta enseñanza de Arrio? ¿Y por qué se volvió tan popular? Las ventajas eran varias. Las ventajas de la enseñanza de la enseñanza de Arrio era mucho más fácil de ser compatible con la enseñanza judía tradicional. Shema, Israel, ¿Escucha, Israel? El Señor nuestro Dios es solamente uno. Arrio decía, Amén, Aleluya. Ahí está. Solo es uno. Entonces, el Arrianismo parecía más compatible con las escrituras del Antiguo Testamento y, en general, con la enseñanza judía. Primer punto. Segundo, el Arrianismo también era más compatible con muchas de las enseñanzas del paganismo. Efectivamente, encontramos en los escritos del gran y muy apreciado filósofo Platón, apreciado en aquella época, apreciado también en nuestros días, encontramos que Platón nos habla de una especie de Dios menor que era el Demiurgo. El Demiurgo era una especie de divinidad, pero de menor rango que el Dios que se identifica con el ser y ese Demiurgo es a través del cual suceden las demás cosas, en concreto las cosas materiales. La idea de Arrio, de que Dios Padre, en cierto momento había creado al Hijo y luego, a través del Hijo había hecho todas las cosas, sonaba bastante familiar a los oídos del paganismo. O sea que el Arrianismo resultaba muy fácil de admitir por parte de los judíos y muy fácil de admitir por parte de los paganos, por lo menos, de aquellos que tenían una formación platónica. Arrio no era ningún tonto, ningún tonto. Arrio lo tenía perfectamente claro. Alejandro de Alejandría, ya lo dije, obispo de esa ciudad de Alejandría, ¿por qué se llama Alejandría? Pues porque fue fundado por Alejandro Magno. Alejandro de Alejandría dice, no, eso no, no es así. Pero Alejandro de Alejandría no logra poner en palabras qué es lo que ve que está mal ahí. Es ahí donde entra la gran ayuda de Atanasio. Atanasio enfrenta la posición ariana fijándose en otros pasajes bíblicos. Porque para Arrio era muy importante el pasaje de nadie sabe eso sino sólo el Padre. Otro pasaje, el Padre es mayor que todos. Y otro pasaje, Cristo es el primogénito de toda criatura. Pero entonces Atanasio tiene también sus propios pasajes, sus propios pasajes bíblicos. Por ejemplo, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. y la palabra era Dios. En Arje en Jologos. En el principio existía la palabra. Kai Jologos en Proston Theon. Y la palabra estaba vuelta hacia Dios. Kai Theos en Jologos. Y la palabra era Dios. Ahí se dice que la palabra es Dios. Y luego se dice que esa misma palabra se encarnó. Kai Jologos, Sarx, Egeneto. La palabra se hizo carne. E deskena, kues, Kai eskena, sen, en gemin. Y habitó entre nosotros. Entonces, claramente, Cristo es la palabra y de esa palabra se dice que era Dios. ¿Usted entiende por qué es tan difícil rebatir el arianismo? El arianismo es muy difícil de rebatir porque resulta que hay textos bíblicos que parecen apoyar el arianismo. Pero hay textos bíblicos que van en contra del arianismo. Y Arrio no era un sacerdote escandaloso, no. Era un hombre extraordinariamente, era un líder, era un hombre, hoy lo llamaríamos muy carismático, era un hombre que llevaba una vida muy decente y recta. Entonces, para algunas personas Arrio era como un santo. Y este santo, pues resulta que está diciendo eso. Y Atanasio dice otra cosa. ¿Cómo resolvemos ese problema? ¿Qué criterio utilizamos? Así nace la teología. Hay que llegar a una respuesta, hay que llegar a una claridad sobre esto. ¿Cómo se responde este problema? La guerra de los versículos no ayuda mucho. La guerra de los versículos es el modo típico de controversia, por ejemplo, en muchos contextos de apologética, sobre todo con protestantes. El protestante saca su versículo, el otro saca otro versículo, y la guerra a los versículos. Eso no va muy lejos. El tema central, en cambio, es la salvación. ¿Por qué la salvación? ¿Y cómo ayuda el tema de la salvación a aclarar esto? Dijimos que Arrio vivió a fines del siglo III, comienzos del siglo IV, la misma época en la que vivió Atanasio, aunque Atanasio vivió un poco más que su adversario Arrio. Atanasio no lo querían mucho, lo desterraron un poco de veces. ¿Por qué lo desterraron? Porque el concilio de Nicea tomó la posición de Atanasio y negó el arrianismo. Pero el emperador de la época, que era el emperador Constantino, el que había convocado el concilio de Nicea, simpatizaba más con el arrianismo que con el cristianismo, con el catolicismo. Entonces, a pesar de que el concilio de Nicea condenó el arrianismo y mandó que fueran destruidas las obras de Arrio, pues efectivamente se destruyeron la inmensa mayoría de las obras de Arrio, tanto que a nuestra época no ha llegado ninguna. Se destruyeron la mayor parte de las obras de Arrio, pero el arrianismo no murió. Hay una buena porción de obispos que simpatizaban con el arrianismo. Les parecía que era la enseñanza correcta. Para que usted se haga una idea del problema, Arrio murió en la primera mitad del siglo IV. A finales del siglo IV, encontramos a un obispo llamado Ambrosio, San Ambrosio, obispo de Milán, que todavía tiene el problema de que el emperador, que era prácticamente una mujer, la que mandaba en esa época, era arriana, y la catedral de Milán se la entregó a los arrianos. Entonces, San Ambrosio tuvo que defender la catedral de Milán que quería ser tomada por los arrianos. Esa disputa fue muy fuerte, hubo amenazas de muerte, y la gente se apegó mucho a San Ambrosio porque vieron el valor de este obispo que estaba dispuesto a hacerse matar antes que entregar la verdad de la fe católica y la verdad de la catedral en manos de los arrianos. Uno de los que se admiró de esa controversia y de la actitud del obispo, San Ambrosio, fue San Agustín. Agustín estaba en su proceso de conversión cuando sucedió este tema. Y Agustín vio en San Ambrosio un hombre coherente, un hombre sabio, porque era demasiado lo que sabía San Ambrosio, un hombre enamorado de Dios, un hombre santo. Humanamente hablando, Ambrosio fue definitivo en la conversión de San Agustín. Si a finales del siglo IV todavía había estos problemas con el arrianismo, es porque el arrianismo tenía muchísima fuerza, que no se acabó con el concilio de Nicea. Por allá, tiempo después, viene el concilio de Constantinopla, que no me fijé la fecha, pero creo mucho que es hacia el 381, ojalá esté acertado, si no ya me arrepiento, si es a esa fecha, ¿no? En el 381, y el concilio de Constantinopla reafirmó lo de Nicea, ofreciendo una versión del símbolo de la fe todavía más explícita que la de Nicea. Es el credo que decimos, el credo largo, que decimos a veces en la misa. Es el que dice engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Eso es del concilio de Constantinopla. Pero a pesar de Nicea y a pesar de Constantinopla, los arrianos seguían. De hecho, en nuestra época sigue habiendo cierto arrianismo. Las herejías no mueren tan fácilmente. ¿Cómo se resuelve este problema a partir de la salvación? Pues lo primero que hay que darse cuenta es que tarde o temprano tiene que entrar la metafísica en juego. Porque fíjate la pregunta que estamos haciendo. ¿Qué es Cristo en realidad? Esa es la pregunta de fondo. Y cuando tú preguntas ¿qué es? Estás preguntando lo que en griego se llama usía. Y eso es lo que en español solemos referirnos como la sustancia, concepto metafísico. entonces nos estamos preguntando por el ser de Cristo. Pero ahora póngale cuidado a esto. A ver, la versión de Arrio es que Cristo fue creado y que fue la primera de las criaturas porque esa es la interpretación que Arrio le da al texto de Colosenses. Si Cristo fue creado al principio de las criaturas entonces Cristo no podía ser un ser humano porque no había seres humanos al principio de las criaturas y porque el primer ser humano según la Biblia es Adán. Entonces Cristo no es un ser humano. efectivamente aunque Arrio era un poco nebuloso en su manera de presentar las cosas más o menos lo que dice Arrio es muy parecido a lo que dicen los gnósticos. Es decir que Cristo era como una especie de emanación o reflejo del ser divino. Haga de cuenta que si aquí tenemos una luz potente esa luz se difunde se puede reflejar entonces Cristo sería como una expresión de esa luz sería algo como eso como un ser salido de Dios por vía de creación pero entonces Cristo no sería realmente un ser humano ¿cuál es el problema de que Cristo no sea un ser humano? Entonces ¿yo cómo puedo imitar a Cristo? ¿yo cómo puedo seguir a Cristo? ¿Cristo cómo me puede exigir a mí que yo haga tal o cual cosa? ¿cómo puede su vida ser un modelo para mí si él no es como yo? Demos un ejemplo infantil si traemos un águila por aquí a este campo y ponemos esa águila en un árbol que se yo o en una peña de estas el águila me dice bueno vamos a volar y sale a volar el águila pero mi naturaleza no es naturaleza de águila el águila puede volar yo no el águila no me puede exigir a mí que yo vuele entonces si Cristo no es hombre entonces Cristo no es realmente un modelo para mí eso suena grave y ahora mire esto otro Cristo padeció en la cruz su pasión fue atroz pero si Cristo era un ser luminoso una especie de pensamiento puro entonces no era verdadero su sufrimiento figúrese usted que ya a comienzos del siglo II ya hubo un santo que dijo esto porque ya esa idea de que Cristo no era realmente humano ya estaba por ahí difundiéndose entonces San Ignacio de Antioquía dice si el cuerpo de Cristo era aparente el sufrimiento de Cristo era aparente si el sufrimiento de Cristo era aparente entonces no sufrió de verdad por mí y si su sufrimiento es apariencia el amor que se manifiesta a través del sufrimiento es apariencia entonces no me amó en realidad no me amó y si no me amó no me salvó entonces el ser de Cristo yo lo conozco a partir de la redención a partir de la salvación cualquier afirmación que se haga sobre Cristo yo la debo contrastar con la afirmación fundamental de que todos hemos sido salvados en Cristo si alguien me dice algo de Cristo y lo que me dice de Cristo no permite hablar o entender la salvación o es contradictorio con la salvación está equivocado el Cristo seminóstico que presenta Arrio ese Cristo pues realmente no es mi salvador pero hay otro problema todavía o muchos otros problemas ya vimos el versículo aquel de San Juan pero hay otros problemas por ejemplo mire este mire este problema tan grave lo cual muestra el Papa Benedicto en el tomo primero de su obra Jesús de Nazaret dice Jesús el hijo del hombre es señor del sábado esa frase es de Jesús el hijo del hombre es señor del sábado bueno ¿qué quiere decir esa frase? para entenderla pues hay que saber cuál era la importancia del sábado esa parte hay que tenerla clara cuál era la importancia del sábado resulta que entre todos los mandamientos el sábado es el sello de identidad del pueblo elegido el sábado es el día de la comunión con el Dios eterno el sábado es el día de entrar en comunión con Dios imagínese eso entonces es tan importante el sábado que el profeta Isaías dice a los eunucos que guardan mis mandatos les digo no se quedarán sin recompensa que guardan el sábado dice expresamente ser eunuco era ser un maldito y dice Isaías aunque seas eunuco si guardas el sábado tendrás bendición o sea que el sábado era demasiado importante el sábado era un mandato directo de Dios tú puedes conectar los otros mandatos con otros pueblos eso se puede hacer tú puedes conectar por ejemplo el mandato de no matar lo puedes conectar con la legislación de muchos otros pueblos pero los otros pueblos no tienen un mandato sobre el sábado el sábado es un mandato expreso de Dios entonces Arrio ¿cómo explicas tú que Cristo diga que el es señor del sábado si guardar el sábado es un mandato de Dios y Cristo dice que el es señor del sábado porque la expresión hijo del hombre solo se puede referir a Cristo en ese contexto entonces Cristo está diciendo que el manda por encima del mandamiento de Dios entonces Cristo puede ser inferior a Dios ahí está el punto ahora mira este otro estaba mucha gente reunida no podían acercarle a un paralítico quitaron una parte del techo que evidentemente no era de concreto ferroconcreto quitaron una parte del techo y bajaron al paralítico la primera frase que dice Cristo es tus pecados te son perdonados y la gente se escandaliza diciendo con toda razón quien puede perdonar pecados sino Dios y Cristo se desdice se achica se corrige no para que veáis que el hijo del hombre tiene en la tierra potestad de perdonar pecados dijo al paralítico levántate toma tu camilla y ponte a andar perdonar pecados en todo el antiguo testamento es un privilegio de Dios y de solo Dios ahora mira este otro Cristo nuestro Señor cuando enseña dice habéis escuchado tal cosa pero yo os digo como así sobre todo porque en varias de esas frases Cristo está citando la ley de Moisés la ley dada por Dios en resumen que se concluye que si Cristo no es verdaderamente Dios si no es verdaderamente Dios o es un impostor o es un loco o es un payaso como se entiende que el perdone pecados como se entiende que el diga que el señor del sábado como se entiende que el diga otra frase que no he citado evangelio de San Juan creed en Dios y que sigue y creed también en mi quien dijo semejante cosa entre todos los profetas quien dijo semejante cosa entonces si Cristo es un impostor o si Cristo es un loco o si Cristo es un payaso Cristo no es nuestro redentor entonces no hemos sido redimidos entonces no hay salvación entonces todo es una fábula y todo es mentira luego debe afirmarse que Cristo es Dios la divinidad de Cristo debe ser afirmada el resumen de todo lo que he hecho aquí hemos hecho un pequeño ejercicio teológico hoy el resumen de todo es yo tomo las objeciones de Arrio me doy cuenta que no puedo aceptarlas porque si acepto tengo que terminar negando que en realidad somos salvos porque estaríamos en manos de un payaso de un loco o de un impostor pero ahora queda un problema y entonces como entiendo las objeciones de Arrio Arrio dijo Arrio dijo en aquellos pasajes Cristo es el primogenito de toda criatura el padre es mayor que yo la hora no la sabe nadie ni el hijo sino solo el padre como se le responde Arrio se le responde de la siguiente manera a la luz de los estudios posteriores nos damos cuenta que en Cristo es necesario afirmar que es verdadero Dios y que es verdadero hombre Cristo en cuanto hombre es inferior al padre Cristo es Dios y Cristo es hombre Cristo en cuanto hombre es inferior al padre eso es así eso es así voy a tomar un ejemplo del clero castrense ay Dios mío que me salga bien ejemplo del clero castrense sucede sucede que algunos miembros del clero castrense son miembros también de las fuerzas armadas eso lo sabemos y son miembros llamémoslos así de uniforme de las fuerzas armadas entonces ahora consideremos lo que sucede cuando un miembro del clero castrense por ejemplo es policía y también es sacerdote al mismo tiempo es policía y es sacerdote eso es así él está adscrito a las fuerzas armadas y al mismo tiempo pertenece a la jerarquía de la iglesia católica consideremos el caso de un general que no es sacerdote general general de la república usted se da cuenta que este general tiene un rango superior al policía ese policía es sacerdote pero en cuanto general el general tiene un rango superior al policía pero si ese general se confiesa con ese policía que es sacerdote ese sacerdote que es policía le pone una penitencia al general eso sirve para hacer la distinción metafísica es un modo infantil no pero sirve para hacer la distinción metafísica cuando una persona es dos cosas a la vez y es una misma persona aquí tenemos varios miembros del clero castrense y entiendo yo que algunos efectivamente son miembros de las fuerzas entonces que pasa esa es la respuesta a las dos primeras objeciones de arrio que hemos mencionado aquí cristo en cuanto hombre es inferior al padre claro el padre no sufre el hijo si sufre la naturaleza humana de cristo no es eterna la naturaleza divina del padre es eterna luego la naturaleza humana de cristo es inferior a la naturaleza del padre ahí se entiende en ese sentido el hijo es inferior al padre y en ese sentido hay cosas que el hijo no sabe y que el padre si sabe ahí está entonces por medio de una distinción que es una distinción metafísica porque hablamos de naturaleza humana y naturaleza divina entendemos esos pasajes bíblicos y que hacemos con el otro cristo es primogénito de toda criatura yo les voy a dar la respuesta que dio San Atanasio San Atanasio que era un genio además de un héroe porque sufrió muchísimo pero muchísimo San Atanasio dio la siguiente respuesta existe una sabiduría eterna la sabiduría eterna es el mismo logos y el logos es eterno como el padre porque efectivamente la escritura dice y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios esa es la sabiduría eterna pero en el momento en el que Dios crea empieza a existir una sabiduría que es la sabiduría creada la sabiduría creada es reflejo de la sabiduría eterna mírelo de este modo piense usted por ejemplo en un arquitecto que tiene una idea de cómo se puede hacer el diseño de un edificio luego esa idea la pone en un plano y con ese plano los albañiles y los obreros hacen el edificio la idea está primero en la mente del arquitecto la idea está después en el plano la idea después se realiza en el edificio la idea está en tres partes eso es lo que aplica San Atanasio entonces San Atanasio dice la idea eterna de Dios es el Logos y ese es el Hijo y ese es el Eterno el plan de Dios para la creación a imagen del Logos esa es la criatura ese es el primogénito entre todas las criaturas porque todo lo que Dios hizo lo hizo con sabiduría y San Atanasio va citando los textos de la Biblia que muestran eso todo lo que hiciste lo hiciste con sabiduría hay textos de hecho del libro de la sabiduría que dicen eso entonces con la comparación del arquitecto el plano y el edificio se entiende la carta a los colosenses se refiere al plano el plano es la sabiduría que Dios utilizó la sabiduría que Dios plasmó la sabiduría a través de la cual Dios creó este universo entre todos los universos que hubiera podido crear el plano que Dios siguió para el universo y ese plano es tomado del Logos o sea que ese plano en cierto sentido es la misma sabiduría eterna pero en la medida en que es la sabiduría para este universo creado es una sabiduría que es al principio de todas las obras esa es la explicación que hace Natanasio la explicación de la idea el plano y el edificio imagínese un arquitecto que fuera eterno y un arquitecto que tuviera desde siempre como es eterno pues ideas las ideas del arquitecto son eternas como él la idea específica que él tiene para el universo surge de la idea que él tiene y que es eterna como él y esa idea que es la que se va a plasmar después en la creación esa es la que la carta a los colosenses llama primogénito de toda criatura porque Dios nada hizo sin sabiduría yo reconozco que es una explicación que uno tiene que oírla varias veces para entenderla pero esa es la explicación de la carta a los colosenses entonces Dios hizo todo con sabiduría por consiguiente nada hizo sin sabiduría por consiguiente la sabiduría está al principio de todas las cosas que hizo pero la sabiduría que está en todas las cosas que Dios hizo es una sabiduría tomada de la sabiduría eterna que es eterna como Dios ahí tienes el logos la sabiduría primogénita de toda criatura y luego la creación esa es la explicación que da San Atanasio pero lo más importante de todo esto que es lo más importante es darnos cuenta de dos cosas primero como se hace teología la teología se hace tratando de responder al conjunto del dato revelado cual fue el error que cometió Arrio que Arrio se quedó con unos pasajes no tomó en cuenta todos la teología se hace tomando el conjunto del dato revelado porque Atanasio le gana a Arrio siendo incluso más líder más carismático con más seguidores Arrio que Atanasio porque Atanasio le gana a Arrio porque Arrio no tiene como responder a los pasajes que cita Atanasio y Atanasio si puede explicar los pasajes que cita Arrio dicho de modo más simple la teología se hace mirando al conjunto del dato revelado la teología se hace preservando la verdad de la salvación Arrio no respeta la verdad de la salvación si le creemos a Arrio entonces Cristo no es ni hombre ni Dios y si no es hombre no es un modelo para mí y si no es Dios yo no estoy perdonado no hay salvación entonces ¿cuál es el criterio? ¿cómo se hace la teología? con esos dos mega criterios ¿cuáles son los dos mega criterios de la teología? primer mega criterio debe responder al conjunto del dato revelado segundo mega criterio debe respetar la verdad fundamental de nuestra salvación por gracia en Cristo y ahora viene el tercer mega criterio que es posterior a Atanasio el tercer mega criterio es debe responder a la tradición de la iglesia nosotros no somos ruedas sueltas entonces ¿cómo se hace la teología? mirando al conjunto del dato revelado mirando a la interpretación que le ha dado la iglesia a través de los siglos eso incluye por supuesto la interpretación magisterial y mirando ante todo la salvación la verdad de nuestra salvación en Cristo así se hace teología y en ese sentido toda la teología es un desarrollo de la verdad fundamental de que somos salvados en Cristo ¿por qué estudiamos cristología? la cristología la cristología brota de la soteriología ahora que sabemos y afirmamos que somos salvos en Cristo nos preguntamos ¿cómo somos salvos en Cristo? ¿quién nos salvó? esa es la cristología ¿cómo llegó Cristo a nosotros? esa es la mariología ¿qué nació de la obra de Cristo? esa es la eclesiología ¿cómo han vivido su fe los cristianos? esa es la historia de la iglesia ¿cómo se actualiza la redención y la salvación y la santificación en nosotros? esa es la neumatología todos los tratados brotan de una semilla y esa semilla es hemos sido salvados en Cristo aquí lo hemos visto en un ejemplo sencillo que es el de Arrio un ejemplo sencillo pero luego tiene usted otros ejemplos que hubiéramos podido estudiar el nestorianismo o cualquier otra herejía de hecho pues el protestantismo es una herejía se puede estudiar también respeta el protestantismo la salvación en Cristo ah son temas fascinantes pero nuestro tiempo se ha agotado entonces mis hermanos repitamos por última vez ¿cómo se hace teología? respetando el conjunto del dato revelado no puedo escoger las frases que a mí me convienen nada más segundo ¿cómo se hace teología? se hace teología respetando lo que la iglesia ha reflexionado y ha definido sobre ese tema eso es lo que llamamos usualmente tradición y magisterio ¿y cómo más se hace teología? conservando siempre en la mirada la verdad central de nuestra salvación Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo